Hola, buenos días, mi nombre es Manuel Tobar del Club Tistones, bienvenidos a nuestro primer aniversario a Quintel Tipán Hidalgo de Juárez, es por ustedes y para ustedes, bienvenidos y que la máxima velocidad nos acompañe amigos. Hola amigos, estamos aquí en el stand de Mini Stickers, para los que no nos conocen, pues nos ofrecemos amplia variedad de productos, tenemos posters, tenemos colgantes, hawaianas, tazas y pues la gran variedad de stickers que la mayoría de acá nos hacen, hacemos trabajos personalizados como sesión fotográfica, posters, tazas, gorras, playeras, etc. Búscanos en las redes sociales como Bine Stickers y bueno, nos puedes ver aquí en el programa de máxima velocidad, saludos amigos. Buenas tardes, mi nombre es Raúl, entrego un Corsair modelo 86 color vino. Bueno, primero, bueno, el más reciente transporte tenemos ese en clásico, el auto también compite en euro y pues, y repertenezco al club Racing Tech Zaborilpan y que la máxima velocidad nos acompañe. Mando un saludo para todos los de mi club, Iron Performa. Mi nombre es Oscar Ramírez Rubio, pertenezco al Club Kombi Hidalgo, estamos aquí en Tel Tijuana y que la máxima velocidad nos acompañe. Soy Alejandra, traigo una planta azul, nos invito a verlo, que la máxima velocidad nos acompaña. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal amigos? Estamos aquí en el evento del Titán de Juárez. Mi nombre es José Antonio Reina, pertenezco a la empresa Lejosa Nautobutics. Manejamos el sistema de transferencia, autopartes de cohesión, alfoceros en general, alarmas, etc. Aquí traemos un poco de mercancía, andamos aquí en los eventos de la región. Espero les agrade, nos invitamos a su orden. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡De segundo límite! ¡Alevento! ¡De Gilotepe! ¡Gracias! ¡Gracias! 1, 2, 1, 2, 3 que la máxima velocidad nos acompañe 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Come on Da, y Tú sabes quién es, ma Y no Da, y Igual Da, y No me dice, no me dice Las mujeres quieren, las mujeres quieren, las mujeres quieren